Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast. Mi nombre es Miguel Payares, lo recibo con muchísimo gusto. También estamos transmitiendo en vivo a través de diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Talk One nos replica. Yo quiero darle la bienvenida este día a Dulce Tafoya Reyes. Es la presidenta de la Comisión de Fabricantes de Vidrios Blindados del Consejo Nacional de la Industria de la Balística. Muy buena tarde, Dulce. ¿Me escucha bien? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenida, un gusto tenerte por aquí. Te saluda Miguel Payares. Dulce, por favor, quisiera primero saber quién es este sector en términos de cifras, cuáles son las empresas, qué tipo de empresas participan, de qué se trata este mercado de blindaje. Para las personas que no estamos cercanos a este sector, nos podrías poner en contexto quién es esta industria del blindaje en México, cuántos años lleva en crecimiento, cuál es su situación actual, empleos, en fin. Sí, buenas tardes. El blindaje en México tiene más de 20 años. Nosotros conformamos un grupo de empresas que es el Consejo de la Industria Balística. Estamos conformados por grupos de empresas reconocidas que son principalmente fabricantes en diferentes ramos del blindaje. blindaje corporal, blindaje arquitectónico, fabricantes de vidrio blindado, comercializadoras de materiales balísticos. Y finalmente, todos los que conformamos el CNB, estamos preocupados por la vida y por la seguridad. Y trabajamos de manera conjunta, comprometidos en cumplir las necesidades de los clientes. Siempre con el firme objetivo de salvaguardar las vidas. ¿Cuántas, perdón que te interrumpo, Dulce, cuántas empresas participan dentro del sector entonces? Somos ocho empresas. Ocho empresas en total. Y se dedican, aquí tengo algunas anotaciones, son de las más importantes dentro del sector, ¿verdad? Y este tipo de blindajes para uso civil, militar y aeroespacial. ¿Cuánto vale este mercado? Está creciendo en 2022, en 2021. ¿Cómo les fue, Dulce? Quiero corregir, somos once empresas, perdón, las que conformamos el grupo. Ha tenido un incremento. Es bien conocido que, desafortunadamente, para el país y para los ciudadanos, la seguridad ha estado en aumento. Por tanto, pues todo lo que compete en este ámbito, pues también se ha acrecentado. Perfecto, entonces, digamos que de manera directa, cuando hay un aumento en la inseguridad, también aumenta la demanda de este tipo de productos blindados. Aún así, sé que también hay algunos mitos, hay algunos retos dentro de este sector. Por ejemplo, en el caso de las películas antiasalto, que se venden como protectores de arma de fuego. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de estas, pues, premisas falsas, de estos engaños o de estas también, pues, a veces, falta de entendimiento, comprensión desde nuestro lado como consumidores? ¿Qué mitos hay, Dulce? ¿Qué nos puedes explicar de manera breve sobre esta industria? Sí, solo para aclarar el punto anterior, hablando de porcentajes, hemos tenido un porcentaje de entre el 15 y el 20% de incrementos debido a la inseguridad. Y, bueno, ya entrando en materia respecto al tema de las películas, las películas antiasalto están formadas por una o varias capas de poliéster que están unidas con adhesivos especiales y que van de grosor desde 0.1 hasta 4 milímetros de micras. Uno de los mitos que se tiene es que resisten asaltos, ¿no? O los venden o los promueven como películas antiasalto. Sin embargo, pues, lo que no sabe el consumidor es que, y es en algo que tenemos que ser muy claros, es que no es que prevengan los asaltos en su totalidad, sino que sirven como un disuasivo del asalto, porque alargan el proceso del robo, disminuyen el factor sorpresa y van a aumentar un poco la resistencia del vidrio. Los vidrios originales, los vidrios que vienen en los vehículos ya son vidrios templados. Al colocarle la película a diferencia, cuando no la tienen, el vidrio se va a fracturar, rompen el cristal y pueden tomar el bolso o abrir la puerta. Cuando le colocan la película, solo hacen que haya menos probabilidad de la ruptura. Digamos que aumentan un poco la resistencia, es decir, que van a tardar más en romper o van a dificultar el ingreso al interior del auto. Funcionan como una antiintrusión, pero después de ciertos impactos, sí van a poder penetrar. Lo que tenemos que aclarar y tenemos que dejar de manera muy clara, es que no resisten impactos de armas de fuego. Desafortunadamente, hoy en día, cuando escuchamos la palabra asalto, lo primero que nos viene a la mente es un arma de fuego, porque los ladrones ya no te asaltan con un cuchillo o con una navaja. Entonces, si nosotros escuchamos películas antiasalto, a veces creemos que nos va a proteger de eso. Pero las películas antiasalto no resisten o no detienen impactos de armas de fuego. Los únicos que detienen los impactos de armas de fuego son los vidrios blindados. Justo eso quería preguntarte. Por ejemplo, los cristales blindados, ¿sí pueden o no rebotar balas? Me parece que también es otro mito. ¿De qué se compone un vidrio blindado, un cristal blindado? También, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre un vidrio para un auto y un vidrio o un cristal para una aventada? ¿Nos podrías platicar un poco de estas diferencias en las aplicaciones? Sí, claro. El vidrio blindado se compone de varias capas de vidrio que se unen a través de materiales plásticos que tienen alta adherencia para formar una sola pieza, una sola pieza sólida que va a ser capaz de resistir diferentes municiones o diferentes disparos. Todo el conjunto va a recibir la energía y va a disiparla y eso es lo que va a ayudar a que no puedan penetrar las diferentes municiones. La diferencia entre un vidrio blindado arquitectónico con un vidrio automotriz prácticamente es la geometría o la forma. Los vidrios blindados se clasifican por niveles y son niveles de resistencia. Normalmente lo que le colocan a los vehículos blindados o lo que más se coloca es un nivel 3 que resiste todas las armas cortas y obviamente tiene la forma, la curva o la geometría del vidrio original. A diferencia del vidrio arquitectónico, pues son vidrios planos que van a tener la misma composición y normalmente van a tener también diferentes tonalidades. Pero en el tema arquitectónico hay un sinfín de aplicaciones. No únicamente se utilizan para temas balísticos. Hay quienes los utilizan como un aislante térmico, como un antirruido, como un antihuracán, como antiexplosivos, inclusive únicamente como antiintrusión. Esa es principalmente la diferencia y uno de los mitos es que los cristales blindados pueden rebotar las balas. Eso pues es falso, porque al ser vidrio, el vidrio siempre se va a fracturar. Lo que va a ayudar son las diferentes capas que van a impedir la penetración. Pero siempre ante un ataque, el vidrio, por ende, se va a fracturar. Perfecto. Otra pregunta también, por ejemplo, si adquiere una persona un vidrio, un cristal blindado, o un vehículo con alguna de estas características, ¿cuál es el tiempo de vida útil? ¿Por qué tiene una vida útil? Cualquiera diría, pues se mantiene durante el tiempo y ya no hay que renovarlo. Pero, ¿por qué? ¿En cuánto tiempo hay que cambiarlo? También me puedes platicar un poco de las aplicaciones que se le pueden dar al vidrio blindado, a estos cristales blindados, por favor. Sí, claro. Al estar unidos los vidrios con materiales plásticos, todos los materiales plásticos no tienen memoria y tienden a regresar a su estado normal. Después de cierto tiempo, empieza el proceso de delaminación, que es lo que le llamamos a la separación de las placas plásticas. De manera general o en promedio a nivel mundial, los fabricantes otorgan tres años de vida útil a los cristales, que es aproximadamente el tiempo en el que empieza la delaminación. También está en función de ciertos factores, que son el uso, los cuidados, los cambios de temperatura, el clima. Nosotros hemos visto cristales que se mantienen a la sombra, que duran ocho o diez años sin sufrir ninguna delaminación. Entonces, los cambios bruscos de temperatura también afectan esa vida útil. En cuanto a las aplicaciones, las aplicaciones son vastas. Tenemos aplicaciones militares, aplicaciones navales, automotriz. En el caso de arquitectónico, repito, para anti-intrusión, anti-explosivos, anti-huracán, anti-ruido, como aislantes térmicos. Y obviamente, pues la principal función es salvaguardar vidas. Excelente. Me queda creo que muy claro tu explicación. Te agradezco por esta claridad. Estamos platicando con Dulce Tafoya, y es la presidenta de la Comisión de Fabricantes de Víderos Blindados del Consejo Nacional de la Industria Balística. Dulce, para cerrar esta entrevista, me decías 15 a 20% fue el crecimiento. Entiendo en ventas del año pasado, ¿cómo ves tú al sector para este año? ¿Esperan que haya un crecimiento? El tema de la delincuencia, delincuencia organizada, la que no es organizada, ¿está generando todavía mayor demanda de este tipo de productos, de artículos? ¿Creen que haya un aumento en 2022? ¿O cuál es la expectativa para las empresas? Y también, si me puedes platicar en dónde se fabrican este tipo de vehículos, ya nos puso el Consejo Nacional de la Industria Balística, donde nos podremos comunicar. Es www.consejonacionaldeleindustriabalística.com Ahí para obtener más información. Pero si alguien quiere acercarse a un fabricante, ¿en dónde nos recomiendas? ¿Y en dónde se producen este tipo de artículos? Esperamos que haya una alza en las ventas y en este mercado. Desafortunadamente, también tenemos muchos otros factores que están en nuestra contra, como la escasez de las materias primas, la escasez de los chips, los problemas que se tienen de transporte hoy en día, por el tema del no retorno de los barcos, etcétera. Pero sí esperamos que haya un crecimiento en el mercado. Si tienen dudas, sugiero que se acerquen al Consejo Nacional de la Industria de la Balística, con la certeza de que todos los asociados estamos enfocados y comprometidos en cubrir las necesidades de los clientes. Pueden consultar nuestra página web, pueden encontrar todas las empresas asociadas que producen blindaje en todas las modalidades, que estamos también en Ciudad de México, en Estado de México. Ahí pueden consultar todas las empresas que se dedican a este tema. Excelente. Ahí están las empresas y también las fábricas. Te agradezco muchísimo, Dulce Tafoya Reyes, presidenta de la Comisión de Fabricantes de Vidros Blindados del Consejo Nacional de la Industria de la Balística. Gracias por toda esta información, que tengas un fuerte abrazo y esperamos tenerte pronto por aquí. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. La página es www.consejo-nacional-de-la-industria-balística.com Perfecto, ahí está en pantalla también. Gracias, Dulce, y que tengas buena tarde. Igualmente, buena tarde. Gracias a todos.